Ayer te vi pasar con el de brazos Y sin que lo notaras, te seguí los pasos Ayer pude comprobar que tú me fingías Después que me juraste que no lo quería Toma este puñal, ábreme las venas Quiero desangrar hasta que me muer No quiero la vida si he de verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena Ok, comenzamos con un acorde de la mayor Pero puesto de esta forma El dedo índice pisa en la cuarta y la tercera cuerdas Y el medio la segunda cuerda Esto nos deja el dedo anular libre para hacer el adorno Y el picado es Ahora agarramos con pulgar Ok Después hay una frase de adorno Después de la séptima se corta el acorde Bien La segunda frase de adorno La tercera frase de adorno Este es un armónico Se coloca las cuerdas en el doceavo traste Sobre la quinta y la sexta cuerda Y pulsamos Y retiramos el dedo Y la parte del solo El interludio Viene a ser así Esto se hace con un solo toque Esta frase Y la parte del trémolo se hace con el dedo pulgar Meñique Meñique e índice Pulgar para arriba Meñique para abajo E índice para abajo Y el acorde de si bemol Vamos a ponerlo así Dejamos libre la primera cuerda Para darle una tensión Y los rasgueos usados Hay que explicarlos paso por paso El primer rasgueo Para la primera parte Es el número 37 Pulgar para abajo Índice para arriba Anular y medio para arriba Anular y medio para abajo Y la segunda parte Es otro bajo Pero el bajo secundario Que viene a ser La cuarta cuerda tercer traste En el acorde de re Y luego estos dedos para abajo Otra vez Vamos a hacer nuevamente el rasgueo Y ahora la primera bajada Con esos dedos La vamos a hacer un poco más graneada Y la variación Que es un poco más rítmica Viene en la segunda parte Pulgar para abajo Índice para arriba Una cuerda Tres dedos para abajo Bajo secundario Acentuado Jalando la cuerda Apagado Dos dedos para arriba Bajo Con pulgar Y último toque Que es Viene a ser una variación Al rasgueo 37 Esta canción Está en la página Dos Es la primera canción De Los 100 mejores boleros Vamos a hacer un poco más Vamos a hacer un poco más Vamos a hacer un poco más Vamos a hacer un poco más